Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal, a un vídeo más de Belente Cuenta. Uy, qué reflejos tengo. Voy a intentar grabar así, aunque no veo un pimiento, pero no pasa nada. No sé dónde miraré, voy a intentar mirar ahí a la cámara. Pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, quería contaros que ayer fue un día muy especial porque fui a la televisión, al programa de Espejo Público. Nunca había estado en plató. La verdad es que, bueno, pues a lo largo de la vida, aunque yo no he sido mucho de ver la televisión, pero estás acostumbrado a ver a gente pues así en tertulias y los ves así en la tele. Y de repente eres tú la que te ves allí y dices, bueno, pues oye, qué mola, que me gustó. Me gustó mucho y además me sentí muy cómoda. Parecía que llevaba yo ahí toda la vida. En fin, fue una experiencia. Fueron súper majos los de Espejo Público. Nos hicieron sentir muy bien. Digo hicieron porque Julia me acompañó. Íbamos a ir después a hacer unas compras. Y entonces pues dijeron que, por supuesto, que podía entrar conmigo y acompañarme. Entonces me acompañó. Y aunque no fue mucho tiempo porque fueron, bueno, hubo dos veces. Es que primero salí y estuve nada, tres, cuatro, cinco minutos y me despidieron. Pero no sé, se ve que es que les gustaría o se quedaron con ganas de más. Que ya que nos habíamos salido del edificio, creíamos que ya no, que ya se había acabado, pues me llamaron y me dijeron, oye, ¿puedes volver a plató? Digo, vale, pues vuelvo a plató. Entonces volví a plató y estuve allí otro rato hablando del tema de la sobreexposición, de los canales familiares y todo esto, de cómo había metido yo la pata. ¿Y a qué reflexión llevo yo? Aparte del tema del sarentine, que ya sabéis que estoy muy concienciada, que estoy en contra de sacar a los menores en las redes, pues, para hacer negocio. Sí, vamos a llamarlo claro, porque una cosa es sacar una foto, una cosa es querer, pues, estar tan orgulloso del nacimiento de tu hijo que quiere sacar una foto y otra cosa es lo que la gente que tiene canales familiares, la gente que tiene un Instagram, pero que tiene un Instagram no para compartir fotos con los amigos o con la familia, sino que tiene un Instagram que colabora con marcas. Pues ahí hay un negocio. Entonces, bueno, pues aparte de todo eso del tema este, yo luego reflexionando esta mañana, hace un ratito, yo pensaba, qué bien, qué maravilla. No sabéis la satisfacción y la tranquilidad y cómo se me ensancha a mí el corazón de saber que he metido la pata, he sabido reconocerlo y pongo solución a ello. Porque, claro, si yo meto la pata en algo, por ejemplo, en el tema de canales familiares, pues, si resulta que hay personas que dicen, ay, yo ya voy a dejar de sobreexponer a mi hijo y resulta que tienes ahí 500 vídeos desde que nació, pues, hombre, si lo dejas ahí, sigues haciéndolo. Aunque ya no vuelvas a sobreexponerlo, tus vídeos están ahí públicos. Entonces, bueno, aparte de poner solución y aparte de intentar hacer las cosas bien, como las estoy haciendo, y me da muchísima tranquilidad, muchísima paz hacerlo, llevándolo a otros temas, no solamente al tema de la sobreexposición, que posiblemente la mayoría de vosotros que me esté escuchando no tiene nada que ver con este tema de sobreexposición, no ha sobreexpuesto a ningún hijo, ni nada por el estilo. Pero, ¿sabéis? Esto lo podemos llevar a otros temas. Esto lo podemos llevar a cuando metemos la pata o hemos metido la pata en el pasado en algo. Y normalmente nos cuesta tanto mirarlo, porque, a ver, primero porque cuando tú te das cuenta que algo ha sido iba a decir culpa tuya, pero es que no me gusta utilizar la palabra culpa, porque la palabra culpa la veo muy unida, pues, a ¡ay, qué horror, que yo he sido muy mala! No, si yo lo que hice, lo hice de buena fe, yo creo que la mayoría de las personas de buena fe que somos, seguro, los que estamos en este canal, pues, seguro que hemos hecho cosas pensando que lo hacíamos bien. Hacíamos lo que sentíamos, lo que sabíamos, y hemos hecho cosas con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, con muchas personas o en muchas situaciones que hemos metido la pata, que lo hemos hecho mal, que no pasa nada por reconocerlo, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que hemos metido la pata? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que estábamos equivocados? Me lo estoy preguntando, y os lo pregunto a vosotros, ¿por qué? ¿Será porque reconocer que lo hemos hecho mal es como sentir que no valemos, que pues que eso, que no somos esas personas que creíamos nosotros que éramos ese personaje que creemos ser? y fijaos, es que yo lo veo de otra manera, para mí me siento mucho mejor persona, me siento mucho más valorada, a mí, si la gente no me valora, pues allá a ellos, pero yo misma me valoro mucho más, yo misma me veo más fuerte, yo misma me veo más mi mejor versión, reconociendo mis errores, esas personas que hablas con ellas, oye, y que no han metido la pata en su vida, que no han cometido ningún error, esas personas que hablas con ellas y parecen llevar la razón en todo, es que no puedo, de verdad, pero digo, para mí, eso dice tanto de ellas, esa persona que la tienes enfrente, estás charlando con ella, oye, sabe de todo, te da la charla en todo, porque parece como si no hubieran nunca cometido como os digo un error, pues que queréis que os diga, que a mí me causa mucha más admiración, me 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 gusta más estar rodeada de personas que están deseosas de aprender, porque porque todavía no saben todo, porque no van dándote lecciones, sino están deseosas de aprender otra nueva lección, porque son capaces de decir, oye, pues yo me equivoqué en esto, pues mira, yo pensaba así, pero me he dado cuenta que no, que tal y cual, para mí es que eso es tan valioso, por eso, si estáis en una situación que os cuesta mucho mirar vuestros defectos, os cuesta mucho, pues decir, oye, yo creo que me he equivocado en esto, si estáis ahí en el orgullo, si estáis ahí que quizás estéis, pues no sé, discutidos con alguien por algún motivo de estos, por no reconocer, porque pensáis que no tenéis vosotros que reconocer nada, os invito a hacer esa reflexión, ¿cómo os gustáis más? ¿os gustáis más siendo, pues yo lo he hecho todo bien, no voy a reconocer nada, y tengo la razón? ¿no os parece mejor, no os parece más maravilloso escuchar a alguien decir, me he equivocado y he aprendido, es que para mí eso es, es que a mí eso me llena el alma, para mí lo malo, lo que no me gusta y lo que me hace sentir mal es cuando no aprendo, si meto la pata y me quedo ahí enganchada en algo que no termino de entender por qué lo hice, no sé, o no me comprendo a mí misma o y lo que hago es mirar para otro lado, pues ahí sí que me siento mal, pero cuando yo veo que pues esto no lo hice bien, pero no lo hice bien porque no sabía, no es que hubiera mala intención, pero ahora sí lo sé y ahora puedo hacerlo diferente porque he aprendido, porque ahora sí que tengo conciencia de cómo hacerlo y bueno, pues como os digo esto lo podemos llevar a cualquier tema de nuestras vidas, al tema relaciones de pareja, al tema relaciones con los padres, con los hijos, con los compañeros del trabajo, con amigos, yo sí que también lo llevo pues al tema del salentín y de todos estos padres que oye, pues como alguien que salió ayer en el programa, yo no la conocía, alguien con un canal familiar, no sé si es un canal familiar o es que es una instamami o sobrespone con fotos, no tengo ni idea, no la conozco, pero cuando decía que su hija, no sé si tenía seis o siete años, que era, oye, que muy consciente vaya, pero unos niños pequeños, si unos niños pequeños no pueden ser conscientes de nada, porque esos niños pequeños son dependientes, están pequeños, van donde tú les llevas, van a ir por el caminito que tú les llevas, entonces, bueno, pues, ahí vemos un ejemplo, vemos un ejemplo de los padres que no quieren verlo, pero fijaos, voy a decir más, yo sé que hay muchas seguidoras y sé que muchos de vosotros que me estáis escuchando no le dais tanta importancia, decís, bueno Belén, que tampoco es tan importante, que tampoco hiciste nada tan malo, tampoco era tan malo lo que hacías con Diego, que eres una familia amorosa, claro que sí, claro que éramos una familia amorosa, claro que yo trataba bien a mi hijo, pues estaría bueno que no lo hubiera tratado bien, claro que sí, yo amo a mis hijos, son mis dos grandes amores, Julia y Diego, claro que Diego era, pues, mi vida y sigue siéndolo, pero no está bien hacerse dueño de la intimidad de un hijo, no está bien hacerse dueño de la intimidad de un niño, y Diego era un niño, aunque no sacara nada malo, aunque lo que sacara fuera ternura, pero era su intimidad, y yo sé que hay muchos de vosotros que dicen, bueno Belén, pero no es tanto, sí, sí lo es, y yo no me cansaré de decirlo, porque no me quiero dejar llevar por esa corriente que me dice que no pasa nada, que oye, pues, no, no, no le des tanta importancia, bueno, a medianoche, he visto comentarios como han dicho, bueno, a medianoche, es que es un poco así o asá, a mí medianoche me ayudó muchísimo, a mí medianoche y me abrió los ojos, sus vídeos que a mucha gente pueden no gustar, fueron capaces de abrirme los ojos, por eso, pues, no tengo otra cosa, y lo dije ayer en Espejo Público y lo seguiré repitiendo, que palabras de agradecimiento, ella luego puede ser de una manera, de otra, puede gustarte más o puede gustarte menos, pero por favor, el mensaje que medianoche lanza continuamente, ahora he escrito un libro, ya os lo dije, es total, es necesario, es vital y no se puede mirar a otro lado, bueno, he mezclado aquí el tema Sargenting, el tema medianoche, he mezclado aquí el tema de cometer errores, el tema de que fui a la tele ayer, pero así un poco por resumir, pues, deciros eso, que yo, en mi caso, estoy orgullosísima de mí misma, a mí me ayuda cada día saber que he metido la pata, no solamente en esto del Sargenting, he metido la pata en muchas cosas y hoy en día reconozco mis errores, reconozco mis errores también en la pareja, si queréis un día a ver si hablamos, decidme por favor en los comentarios de qué queréis que os hable, hacedme preguntas porque eso me ayuda para contestaros en comentarios, yo me doy cuenta de los errores que yo cometí en mi pareja, con mi última pareja, con Luis, me doy cuenta, eso no quiere decir que él no cometiera errores, los míos, me doy cuenta de ellos y no me siento mal hoy en día por reconocer mis errores, sino todo lo contrario, he llegado a un punto que el reconocer los errores en lugar de hacerme sentir mal, me hace sentir bien, reconociendo los errores me siento en paz, supongo que me podéis entender, no sé si todos, pero bueno, ese es mi mensaje, reconozco mis errores y eso me da felicidad, quizás suene como para mí, hacerme responsable de mi vida, hacerme responsable de mis decisiones, poner el foco en mí me da felicidad, y el mirar para otro lado, el decir, va, esto no tengo nada yo que ver, esto es el otro el que lo está haciendo mal, y tal, esto es tal, eso es lo que me quita la paz, bueno, ya no me enrollo más, os deseo, feliz día, feliz semana, si tengo tiempo y puedo esta semana subo otro vídeo durante la semana, no lo sé, es que me apetece mucho, estoy en un punto de que me apetece mucho compartir, pero bueno, a veces tampoco tengo la oportunidad, entonces, ya veré, ya veré si encuentro momentos para subir más vídeos, os quiero mucho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias de corazón por vuestro apoyo, y nos vemos muy pronto en otro vídeo, adiós. a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like so build so build